Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este 24 de diciembre, damos inicio al nuevo tiempo litúrgico, empezando por la Nochebuena. Aquí te dejamos algunos detalles del comienzo de la Navidad. ¿Qué es Nochebuena? La Nochebuena es la fiesta en que los cristianos celebran la víspera del día de Navidad o Natividad de Jesucristo. Se celebra en la noche del 24 de diciembre, ya que la iglesia cristiana establece oficialmente el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús. Existen una serie de costumbres y símbolos que acompañan la celebración de la Nochebuena. Por una parte, en la Nochebuena se lleva a cabo una ceremonia llamada Misa de Gallo o Misa de los Pastores. La Misa de Gallo tiene una duración aproximada de dos horas. Además, comienza antes de la medianoche y finaliza a la medianoche para anunciar el nacimiento de Cristo, desde el inicio del día 25. Cabe recordar que estas son las costumbres de cada ciudad. Es símbolo también de que la luz de Dios se abre paso en medio de las tinieblas. Por otra parte, según la tradición, en las casas particulares se realiza una cena abundante entre familiares y amigos cercanos. La comida servida depende de las tradiciones de cada país. Algunos hacen la cena antes de la Misa de Gallo, otros la hacen después y otros sustituyen la Misa de Gallo por la cena. Otro de los símbolos de la Nochebuena es el intercambio de regalos. Normalmente, los regalos son abiertos solo después de medianoche, cuando ya es Navidad. Esta costumbre representa la entrega de los presentes por parte de los tres reyes magos en el nacimiento de Jesús. Esta es mi aportación. ¡Felices fiestas! ¡Gracias! ¡Gracias!